En 1899 el collage todavía no tenía nombre, pero Picasso realizó este apunte del natural llamado hombre apoyado en una pared con una imagen encolada en el lateral. Este pequeño retrato es el de la actriz francesa Angelina Cabel y Picasso lo extrajo de una caja de cerillas y hoy se ha convertido en motivo de una exposición por parte del Museo Picasso de Barcelona. ¿Se puede considerar entonces este cuadro un collage aunque se realizará 13 años antes de que se acuñara el término? Responde el comisario de la exposición Félix Fanés. Es una obra sorprendente, una obra anómala que intentamos explicar por qué es una novedad o por qué es una incongruencia incluso podríamos decir dentro de la historia del arte. Un collage antes del collage desde mañana hasta el 3 de junio utiliza esta obra como puerta de entrada a un camino que acabaría creando todo un género en el arte. 32 obras de Picasso así como álbumes de fotos, revistas, carteles y películas de los hermanos Lumiero y Georges Mélié completan este recorrido. Es una obra que se parece más al trasfondo visual del inicio de la reproducción seriada que se vive en estos momentos en la península ibérica que no a las grandes revoluciones dentro del ámbito artístico que darán lugar al collage. El collage es un movimiento pictórico de orígenes humildes, casi siempre relacionado con productos comerciales como el chocolate o las cajas de cerillas que en este caso sirvieron a Picasso para tomar una imagen que ahora justifica toda una exposición.